En este momento de la pandemia casi 16 millones de personas están en encierro obligatorio para intentar frenar los contagios de COVID-19 y este confinamiento representa un riesgo para las mujeres que sufren violencia en su relación de pareja. ¿Cuáles son las vías de denuncia? BTV2 nos explica. ¿Cuáles son las vías de denuncia? Le damos a todas las mujeres a que se atrevan a denunciar, a que no crean que porque estamos en cuarentena no pueden salir. Pueden salir y tienen permiso para salir. Incluso pueden salir en toque de queda, pero lo que no puede ocurrir es que se vulnere a ninguna mujer en nuestra región en periodos de mayor hacinamiento, en periodos de concentración en nuestros hogares y que bajo esa excusa silenciosa, oculta, ocurran más maltratos, agresiones de cualquier tipo hacia las mujeres. Tenemos nuestro fono de denuncia, el 149, en cual funciona todo el día, toda la noche, en cualquier momento siempre va a haber una persona dispuesta a recibir su llamado, a orientarla y mandar en forma oportuna un dispositivo hasta su domicilio. Es importante la denuncia. ¿Por qué? Porque puede salvar la vida de una persona. El WhatsApp Mujer es un canal silencioso muy aconsejable creado con la conciencia de que para muchas mujeres confinadas con su agresor es muy difícil hacer una llamada telefónica. No más violencia contra la mujer.